Entonces, cuando se completan, ponemos un Mark for Changes. Entonces, cuando termina, marca ahí y hace la detección de cambios. Son algunas cositas, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea principal. Y con esto, gente, hemos terminado la parte teórica. Acá vamos a ir a Angular desde cero. Perfecto, y ya estamos ahí. Entonces, acá estamos de vuelta en nuestro proyectito, nuestro hermosísimo proyectito. Pero, si quieren, lo vamos a ver así, súper, súper rápidamente. Entonces, si nosotros agarramos y vemos la carpetita Sources, y vemos las aplicaciones, vamos a ver que tenemos el App Component. El App Component, como bien sabrán, es el AppRuth. ¿Se acuerdan la R que habíamos puesto dentro de nuestros dibujitos? Pumba. La R es el Ruth. Este es el componente padre de los padres. Entonces, algo que se puede hacer, y que vamos a ver ahora mismo, es el tema de la detección de cambios. ¿Sí? El tema de la detección de cambios. Entonces, por ejemplo, ¿vieron que nosotros podemos decir que un componente tiene un selector? Le podemos decir que es standalone. O sea, no usa módulos. Le podemos decir que importe una que otra cosa. Que también tiene una URL. Que tiene un estilo. Bueno, es tan simple cambiar la detección de cambios, como acá poner Change Detection. ¿Bien? Así de fácil. Dos puntos. Y miren, ya lo tengo acá. Change Detection Strategy. Vamos a cambiar la forma en que se hace la detección de cambios. Y le vamos a poner On Push. Y se terminó. ¿Sí? Automáticamente, ya mi componente trabaja con On Push. Entonces, una cosa que yo hago generalmente, cuando estoy trabajando con este tipo de cosas, es crear, por ejemplo, no sé. Vamos a hacer, si les parece, miren, tenemos la capatita public. Tendrán un login, por ejemplo. Pero vamos a cambiarlo. Y vamos a ponerle, no sé, ¿qué me dicen? Podríamos poner... Sí, para probar, ¿no? Para hacer un poquito de juego con esto. Vamos a poner un Dashboard. Un Dashboard. Y adentro del Dashboard vamos a tener, ¿no? El famosísimo Dashboard.component.ts. Que a ver, si lo queremos hacer bien, ¿cómo hay gente? A ver si se acuerdan. Es, eh... Ah, ¿cómo era esto? Un segundo. Ahora sí. Ah, ya sé lo que hice mal. One second, one second. Sorry, sorry, sorry. Ahora. Ahí está, sorry. Entonces, ¿cómo creamos un componente en Angular? Fácilmente. En G, G, de Generate, Component, que es la C. Ponemos el nombre. Vamos a ponerle Dashboard, por ejemplo. Dashboard. Y le ponemos Standalone. Y con eso hace un componente Standalone. ¿Dónde lo tenemos que crear? Ahí es cuando nos movemos en la terminal, ¿sí? Vamos a agarrar CD. Vamos a ir a SRC. Dashboard. A ver si lo tenemos ahí. SDApp, perdón. Y ahora sí, Dashboard. Y dentro de Dashboard vamos a agarrar con todo el amor hermosísimo del mundo. Y ahora sí, ejecutar NG, G, C. Vamos a poner Dashboard. Y vamos a poner Standalone. Y miren lo que va a pasar. Boom. Ya ha creado todo. Entonces ahora, si yo me voy a mi hermosísimo código, van a ver que tenemos Source, App, Dashboard. Y ahí lo tenemos todo creadito. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a hacer una cosa. A ver si lo puedo pasar acá. Vamos a ponerle una cosa así rápida. Esta es la que tenemos nueva. Sorry, sorry, sorry. Que lo he creado re mal. Listo. Y ahora lo tenemos. Bien. Ya tenemos nuestro Dashboard. ¿Qué ha hecho esto? ¿Ha creado el HTML? Perfecto. Ha creado el Styling. Fantástico. Va a crear también las especificaciones de Testing. Buenísimo. Y después, por último de todo, ¿qué cosa? El componente. ¿Sí? En sí. El Dashboard. Y ahora, otra cosa que me gusta hacer a mí. Si en el Dashboard voy a crear un componente que solo se utiliza en el Dashboard. Lo mismo. Venimos acá. Carpetita. Components. Pumba. Va. De vuelta, yo creo que las carpetas hasta el límite, hasta donde lleguen a ser utilizadas. Si solamente se van a utilizar en el Dashboard o en hijos del Dashboard, va a ir acá. ¿Sí? Si ahora quiero algo que se utiliza en toda la aplicación, ¿dónde va a estar la carpeta Components? A nivel de aplicación. ¿Sí? Va a estar acá. ¿Se entiende? Esa será la idea. Entonces, acá, de vuelta, vamos a agarrar, vamos a, sí, a venir aquí. Y de vuelta, N, G, C. ¿Y qué le podemos poner? Vamos a ponerle Dashboard, si les parece, Child, Stand Alone. Ahí está. Esperen, que estoy escribiendo mal, ¿no? ¿Qué escribí mal, gente? N, G, G, C, de coso. Dashboard, Child. Sí. A ver. Ah, ya sé lo que pasó. Nada, sorry, sorry, sorry. Listo. Ahora creo que va a andar. Se de Components. Ahora sí, está malcito. Ahí. Estamos en Componentes. Perfecto. Ven que no tenemos nada. Y de vuelta, tiramos el Dashboard Child. Ahora sí, gente, sorry. Y listo. Si ahora venimos a Components, miren, Dashboard Child. Buenísimo. Ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos aquí. Ya está todo creado el componente. Acá está todo su testing. Buenísimo. Y también tenemos lo que sería el componente en sí. ¿Cómo trabajo yo el tema de lo en Push? Realmente, hermosos de mi corazón, yo pongo todo en Push. Es algo que, la verdad, si haces las cosas bien, que puede alivianar muchos problemas, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar, si les parece. Vamos a ir primero de todos al Dashboard Component. Y también le vamos a poner, boom, Change Detection. Ahí está. Le vamos a poner ahora Change Detection Strategy on Push. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a importar. Y ya está. Listo. Siguiente. Ahora vamos al Dashboard Child. Y lo mismo. Venimos acá. Pumba. Change Detection. Dos puntos. Change Detection Strategy. Punto on Push. Y ya está, gente hermosa de mi corazón. No tenemos más problemas de nada. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando con todo este tipo de cosas, tan bonitas, tan hermosas, cómo o en qué momentos justamente vamos a detectar cambios. Ya lo dijimos. ¿Sí? Vamos a hacerlo, si les parece bien, dentro de lo que sería el Dashboard Child. Algunos ejemplos. Si nosotros agarramos y vamos de vuelta al Dashboard Child, Tuki, y vamos a ver cómo se trabaja en el tema de los inputs, los outputs, cómo vamos a controlar, ¿no? este tipo de detección de cambios y demás, si les parece bien. La idea sería la siguiente. Es ultra sencillo. Venceros se lo digo. Es ultra sencillo. Digamos que nosotros estamos esperando una variable que va a venir desde un padre. Ni un tipo de problema. Vamos a poner arroba, input. ¿Sí? Vienen que está. Se importa de AngularCore. Pumba. Ya lo tenemos. Dos puntos. Y vamos a ponerle, por ejemplo, text. ¿Sí? Es un pedacito de texto. Y esto es un string. Y va a ser un string por default. Ahora, ¿es totalmente necesario poner el tipo si es algo tan simple como un string? No. Si nosotros, por ejemplo, venimos así y lo guardamos y le preguntamos esto qué es, vean que ya me dice esto es un string. Ya está. Lo que sí les voy a recomendar y lo tienen que hacer es ponerle un valor por defecto. Si no, pasan este tipo de cosas. Una, no sabe de qué tipo es y por más que le pongamos el tipo, va a decir justamente este error de acá. La propiedad texto no tiene un inicializador y no está definido tampoco dentro de un constructor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Otra cosa que sí podemos hacer para que esto no nos tire error ni nada es crear un constructor que es un buen lugar para poder inicializar variables desde nuestra parte. ¿Sí? Desde nuestra parte. Y decir, ahora sí, des.text es igual a un string vacío. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan también que hemos visto un poquitito que esto tenía ciclos de vida por todos lados? Bueno, los ciclos de vida dentro de un componente de Angular son de la siguiente manera. Vamos a agarrar y vamos a poner un implement on init. Ahora, ¿es necesario poner el implement on init? La verdad, no. Pero, lo que tiene de bueno es que es como un control más. ¿Bien? Si ustedes se fijan, acá me está tirando un error, me está diciendo dashboard child component no implementa correctamente la interfaz on init. Justamente porque on init es una clase abstracta la cual nos indica que en algún lugar del código hay un método que tiene que existir y que tiene que estar justamente sobrescrito que es el engine init. Todo lo que nosotros hagamos en el engine init son cosas que como un react sería como cuando se monta el componente. ¿Bien? Cuando ya el componente se inicializa. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos poner un console.log y decir, no sé, se inicializó el dashboard child. ¿Bien? Por ejemplo. Tuki. Entonces, son cositas diferentes. ¿Por qué les quiero explicar lo del on init? Porque va a llegar un momento en nuestras vidas que pensemos que inicializar cosas en el on init es mejor que el constructor. Y en verdad, no. son cosas diferentes. ¿Por qué son cosas diferentes? Porque en el constructor, como les digo, son para cosas que son por defecto, estilo, justamente acá, el texto es un string vacío. Miren lo que pasa si lo coloco acá. El error sigue estando. ¿Por qué? Porque esto se ejecuta justamente cuando se construye el componente y esto, el on init, ya han pasado muchas cosas por detrás. Ya han pasado muchas cosas. Acuérdense que como les dije, los ciclos de vida de los componentes son muchos, ¿sí? Que tenemos justamente que el... A ver, es más, mirá, son tantos que se los quiero mostrar. Life cycle. Miren esto. Miren. Quiero que vean más o menos, ¿sí? Los diferentes ciclos de vida. Acá están todas, todos los ciclos de vida en secuencia. Miren la cantidad que son. ¿Sí? Son bastantes. Entonces, tienen que saber que lo primero que se ejecuta es el tema del ancient changes. Que lo vimos hace un ratito, no sé si se acuerdan. Era cuando hacíamos la detección de cambios, justamente. Este método que está acá, que miren como lo llaman, hook method, es un método que se va a originar y se va también a ejecutar cada vez que se haga un cambio en, por ejemplo, como lo dijimos, los inputs de un componente. Bien, acá lo tenemos. Resets cada vez que hay un cambio en un input. ¿Sí? Entonces, esto justamente se crea el componente, agarra, se ejecuta y ya se queda ahí ante cualquier cambio, lo tenemos. Luego tenemos el on init, que es como decimos nosotros que cuando se inicializa el componente o directiva, acuérdense que podemos hacer directivas custom. Ahí lo tenemos. Se llama una vez antes, antes, ¿sí? Perdón, desde luego, perdón, del ancient changes. ¿Sí? Apenas se hace el ancient changes, después se ejecuta el ancient init y después también se va a ejecutar el ancient init aún que el ancient changes no se haga. ¿Sí? Porque, como les digo, es algo que puede o no suceder. Después tenemos, por ejemplo, el ng do check que se hace inmediatamente luego del ancient changes, cada vez que se hace una detección de cambios, inmediatamente también después de que el ancient init se ejecute. En resumen, tenemos muchos, ¿sí? Muchísimo, muchísimo, muchísimos. Después, por ejemplo, acá, ng after content init. Esto se ejecuta una vez luego del primer to check y esto también se va a agarrar y se va a ejecutar cuando se empieza a inicializar lo que es el contenido de nuestro componente y sigue y sigue y sigue y tenemos muchos. Lo más importante, si no les voy a mentir, la realidad de las realidades hasta podríamos hacer, vamos a hacer, mejor dicho, una clase específicamente del ciclo de vida de Angular porque, de un componente porque es mucho, ¿sí? Los más utilizados son engine changes para detectar que hay cambios en los parámetros, engine init para ejecutar y ahora les voy a mostrar qué, ¿sí? Lógica cuando el componente se monte y después tenemos obviamente el constructor que para mí es parte y luego el engine destroy cuando se destruye el componente que es para limpiar cualquier relación o adherencia que tengamos con memoria para que no quede justamente lo llamamos memory leak, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿por qué les explicaba? Porque, como les dije, si nosotros esto lo tenemos en el constructor, todo perfecto. Porque el engine init también es un muy buen lugar para inicializar variables, pero de otra manera. Porque en este caso queremos ya que esto tenga un valor por defecto y luego en el engine init vamos a hacer, por ejemplo, una llamada al backend, ¿sí? Llamamos al backend, obtenemos la data y en el engine init populamos el text, por ejemplo. Son cositas que se pueden hacer. Bien. Entonces, ya tenemos nuestro input. Buenísimo. ¿Cómo se utiliza esto en el padre? No hay ningún tipo de problema. Vamos a agarrar, vamos a ir a nuestro dashboard component que lo tenemos aquí. De vuelta, vamos a venir acá adentro, vamos a importarlo, ahí lo tenemos, ¿sí? Dashboard chai component, boom, lo vamos a importar y ya lo tenemos. ¿Ya se puede utilizar? Sí, ya lo podemos utilizar. Podemos agarrar, por ejemplo, sí, acá ahora sí, declarar lo que sería el text, que es igual a dashboard. Ahí está, dashboard. Y ahora pasárselo al hijo. Vamos a agarrar, vamos a ir a nuestro dashboard component HTML. Acá tenemos que el dashboard funciona, me parece fantástico. y ahora vamos a poner app, guión, dashboard, child, ¿sí? Ahí lo tenemos. List30. Otra cosa, acuérdense, que si no usamos un content en su interior, tipo le pasamos, ¿no? Un contenido para adentro, podemos agarrar y cerrarlo acá adentro a partir de Angular 16. Y ahora acá ponemos title y acá ponemos igual a title. Y ya está. Ve que funciona, no me dice nada, no me está tirando error, nada. Está todo más que bien. Súper más que bien. Entonces ahora sí, si nosotros agarramos y nos vamos al dashboard child, ya estamos recibiendo este text. ¿Sí? Ya estamos recibiendo este text. Sí, también podemos ponerle lo de require, pero eso más adelante. Tranqui, tranqui. Hoy estamos para otra cosa. Ya después podemos adentrarnos más en este tipo de cosas. ¿Sí? Ojo. Sí, sí, es mucho mejor, es mucho mejor agarrar y dejarlo acá. A mí me gusta más la inicialización directamente en el lugar donde se declara porque se ensucia bastante, ¿sí? Algo así. No iría más que nada. Listo. Entonces, ya lo tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos esto, estamos pasando de un padre a un hijo, etcétera. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Entonces, vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir al app component. Es más, vamos a ir al HTML. No, perdón, primero acá. Sorry, sorry, sorry. Vamos a ir al import. A ver dónde está. Acá. Y en esta parte de acá vamos a escribir el dashboard ahora. Dashboard component. Buenísimo. Ahora sí. Vamos a agarrar, vamos para abajo y ng serve. Así de fácil. Como esto de vuelta lo tenemos con ESMID, miren lo rápido que fue esto. Fue instantáneo. No me pueden decir que no. Entonces, ahora, si yo agarro y me voy al browser, Tuki, localhost, 4200, ahí lo tenemos, a ver si tenemos algún error, lo solucionaremos. Tenemos el body, approot, router outlet, no tiene nada. Buenísimo. Vamos a agarrar, vamos a ver por qué. Tuki. A ver. Tenemos el app component. Ah, que tiene router outlet y no llamamos nunca, porque vamos a enseñar ruteo en otro momento. No se preocupen que lo vamos a ver. Y acá es app dashboard. Tuki, Tuki. Ya está. Entonces, ahora sí, gente hermosa de mi corazón, si volvemos a la web, Tuki. Bien. Tenemos que el padre funciona y el hijo funciona y si vamos al console.log, tendríamos que ver que se inicializó el dashboard child, que es lo que queríamos. ¿Verdad? Es lo que queríamos. Entonces, ahí lo vemos, se ha inicializado el hijo, se ha inicializado también el padre, lo estamos viendo, todo perfecto. Vamos a volver al código. Y ahora, vamos a hacer unos cambiositos. Unos cambiosiños. Quiero agarrar, me voy a ir de vuelta al dashboard child y vamos a poner, ahora sí, el ng on changes. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y acá, una cosa que podemos hacer es, en el interior del ng on changes, vamos a poner changes, dos puntos, esto era simple changes, porque es el tipo, ¿no? De los cambios. Y acá, vamos a hacer un console.log, justamente, de, se cambió el dashboard child. Vamos a ir ahora, de vuelta al padre. Ahí lo tenemos. Vamos a ir por acá y vamos a poner en el constructor un timeout. Si les parece bien. Bien, que ahí tiene el handler, tuki, tuki, eh, me faltaría, coma, mil, y cerrarlo, ¿no? Una cosa así. One second, one second. Ahí está, ya me acordé, ya me acordé. Es que hace tanto que no hago los, timeouts. Es brutal, eh. Ahí va. Pumba. Y acá vamos a ponerle dashboard, eh, text change. Bien, una cosa así. Entonces, y esto vamos a ponerle cinco segundos. Vamos a agarrar, nos vamos a la web, y vamos a ver qué pasa, eh. No sé lo que puede pasar. Vamos acá, nos vamos al dashboard component, acá lo tenemos, esto lo cerramos, no lo vamos a usar nunca en nuestra vida, y acá lo tenemos el set amount, ¿sí? Vamos a agarrar, recargamos, uno, dos, tres, cuatro, ahí está. Entró acá adentro y, pumba, ¿no? Está diciendo dashboard. Le cambiamos su valor, le damos un play, ¿y qué ha pasado? ¿Sí? Esto ha escutado, ha cambiado. Vamos a ver. Vamos a ir a nuestro dashboard child, y vamos a ver si esto realmente ha funcionado. Vamos a ver, en la consola, no estamos viendo nada, ¿no? Tranqui, tranqui. Vamos de vuelta, viene acá, se origina el cambio, de vuelta, play, ¿qué ha pasado? ¿Qué me pueden decir, gente? ¿Cómo lo solucionarían? Vamos a ir de vuelta al child, rápidamente. Esperen, más que eso, quiero ir al child, pero del html, porque quiero mostrar aquí el text, si les parece bien. Vamos a poner un p. Y acá ponemos, eh, fight. Sí, para mostrarlo, más que nada. ¿Qué me dicen? ¿Cómo solucionarían este problem? Vamos, que esto lo quiero, que lo hagamos juntos. Piensen, piensen. Hay varias formas de hacer el enchonchanges y demás, eh. Además, de vuelta, otro día, vamos a agarrar, vamos a estar hablando mucho, 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 de todo el temita, ¿sí? No se preocupen, pero, de vuelta, ¿qué harían acá? La verdad, ¿cómo lo solucionarían? Eh, es más, acá, quiero agregar, coma, changes, a ver si podemos. Ah, se me quedan todos locos, ¿qué ha pasado? Vamos, gente, piensen, piensen. Ah, pero esto es text, ¿no? Empecemos por ahí. Yo me vengo al dashboard, eh, le puse title, perdón, gente, es text. No iba a salir nunca esto. ¿Qué haces, fronde? La hermosura. Bien, creo que ahora debería andar, ahora que lo estoy viendo. Un segundo, ahí lo tenemos, uno, dos, tres, pumba, acá se llama text, sí, espera, no sé si lo ven, yo le puse title, o sea, no estoy, como los mejores. Esperen que, lo voy a cambiar rápidamente, le voy a poner text, así lo ven, pa, 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 esto es lo que pasa cuando elegís mal el nombre de las variables, ¿ves? Ahora sí, es text, sorry gente, ya está. Si nosotros vamos acá, por ejemplo, van a ver que es text también, ahí está. Y si nosotros nos vamos al child component, van a ver también que es text. O sea, no iba a andar nunca, gente hermosa de mi corazón. Y después acá, también, esto no es title, es text. Listo. Vamos a vuelta. ¿Qué dicen? ¿Van a andar o no van a andar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entra acá adentro. Pumba. Dice dashboard, y ahora va a poner dashboard text change. Ponemos play. ¿Y qué pasó, gente? ¿Qué ha pasado? Ahí va, me dijeron ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo solucionaría? Yo ya sé cómo solucionarlo. ¿Cómo lo solucionarían? Miren esto. Si nosotros vamos al dashboard, vamos a ver un tema. ¿Qué les dije yo de meter las cosas a non-push? Que solamente iba a detectar cambios cuando pasaban tres cosas. ¿No? Bien dicho, bien dicho. O sea, sé que lo dijiste bien, no te preocupes. Primera cosa, cuando había un evento, ¿sí? Que puede ser una interacción del usuario, puede ser un observable, puede ser un evento. Y después, también, cuando nosotros se lo decíamos. ¿No? Cuando nosotros le dedicábamos a angular, aquí hubo un cambio. Bueno, acá, no hubo nada. Acá hemos cambiado un valor de la nada, y ahí murió. Exacto. Una solución sería esta, de agarrar, poner el SD, change detector ref, lo guardamos, vamos a importarlo. Era ref, ¿no? Sí. Pumba, 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 lo importamos, ya lo tenemos, y miren esto. Agarramos, hacemos nuestro cambio, y ahora hacemos el SD, detect changes. Listo. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. El confío. Y si no, lo arreglaremos. No pasa nada. Ahí dice texcha. Pumba. Detect changes. Pum. ¿Qué ha pasado, gente? Ah, se me quedaron, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Yo creo igual que esto ha funcionado, me parece. A ver, se cambió el dashboard child, ¿ven? Anduvo, anduvo, no se preocupen, anduvo. Esto seguramente es yo que en el código le mandé test como venía, y ya está. A ver. Pumba, pumba, text, eso está bien, y acá se llama text también. Sí, eso está bien. Lo veo bien. Entonces, igual están dando, ¿eh? No se preocupen que andar están dando. Quiero ver nomás por qué. A ver, dame un segundo. Dashboard change, text, pumba, le paso acá, eso está perfecto. Pumba, pumba. Pumba, 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 pumba. Hace tanto que no programo en Angular, madre mía. Acá no se ponía text y ya está. ¡Ay, Dios mío, lo que me mandé! Mucho React, gente. Mucho React. Madre mía. Ahí les explico. ¿Qué es lo que ha pasado? Acá, cuando nosotros agarramos y queremos pasar a una property, si nosotros hacemos esto, que es la forma que se hace en React y se hace en todos los lugares, ¿no? Si nosotros hacemos esto, no va a funcionar. La forma en nosotros decir que algo es de entrada es justamente aplicar un surround, se llama, de, perdón, no este, no este, es literalmente aplicar este de acá, ¿sí? Para decir justamente que esto es un atributo de entrada en nuestro componente. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y si no me creen, miren, ahora vemos que dice Dashboard correctamente. Ahí viene. Le pega. Le hace la detección de cambios. Ahora hace el Console Log, como verán. Ahí viene el Change. El valor actual es Dashboard Text Change. Pumba. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Ahora sí. Esa es la idea. Esa es la idea. De vuelta, justamente, lo que me pasaba a mí es que si tú no le pasas esto, le estás diciendo que a la Property Text le vas a pasar algo normal. Un String, en este caso. Pero si tú no quieres pasar un String, le quieres pasar un valor, ¿bien? Que viene es una variable del estado de un componente, lo que hay que hacer es agarrar y englobar esta llamadita. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Y así es como se pasa el evento. Y como verán ahora, nosotros agarramos, tenemos el Timeout, le aplicamos Test Changes igual a Dashboard Text Change y abajo un Detect Changes. Hermoso de mi corazón. De esa manera lo controlamos. ¿Sí? Para que vean qué fácil que es, en verdad, poder trabajar con la detección de cambios. Esto es algo que a mí me gusta mucho porque, literalmente, podemos controlar qué va, qué no va, qué es lo que sucede. Lo vamos a hacer todo, todo a mano. ¿Sí? Literalmente, todo a mano. Está muy, muy interesante. ¿Y la otra solución, saben cuál es? En vez de agarrar y hacer esto en un Set Timeout, que esto es algo que pasa por detrás, que puede ser que no sabemos qué es lo que pasa, y se puede arreglar muy fácil, es literal de los literales mentes. Vamos a agarrar acá. Vamos a crear un método. Se va a llamar HandleClick. El famosísimo HandleClick. Y acá lo que va a hacer es decir, this.text es igual a, y de vuelta, Dashboard Text Change. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, en nuestro HTML, cuando nosotros vengamos aquí, lo que vamos a hacer es agarrar, vamos a escribir un Button, y le vamos a decir justamente esto. Pero en vez de Change Text, es HandleClick. Y listo. Ya con esto debería funcionar de una, porque es un evento. Es un evento triggerado por un usuario. Cliqueamos. Viene acá. Le pega el this.text. Tuck. Y ya reconoció el cambio. Y ya lo vemos en pantalla. ¿Bien? ¿Fácil o no es fácil? ¿Eh? Alta detección de cambio. No me pueden decir que no. ¿Le gusta o no le gusta? Gente, hablen, hablen. ¿Buena forma también de explicarlo o no es buena forma de explicarlo? Hay muchas cosas que podemos hacer con esto. Nuevamente, empezamos literalmente en cosas más core, cosas más interesantes. Luego vamos a empezar a hablar ya directamente de una clase todo de componentes, toda una clase, por ejemplo, de directivas, etcétera, 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 etcétera. Pero este tipo de cosas, las quería explicar, me parece súper, súper prioritarias antes de cualquier cosa. ¿Sí? Que es justamente ver cómo funciona por detrás Angular. Por eso les digo que esto es una clase desde cero de Angular que avanzado. Todavía, en verdad, no hemos visto casi ni cómo hacer un componente, ¿verdad? No hemos hecho nada. Hemos hecho una tontería, una tontería grande en una casa con un clic y una propiedad acá. Y después, que le puedes pasar por input otra property. Nada más. Nada más. ¡Nos vemos!